Buenos días, tomando un café, hoy es 11, son las 6 menos 5, 11 de febrero y estamos en el polígono industrial, calle llegamos aquí, yo pensaba que era otra cosa, pero no, no, era aquí, aquí había hecho yo un descanso de 45, vale, y yo estaba confundido con otras áreas que están más abajo, y estaba confundido totalmente, vamos, estaba, pero vamos, muy confundido, el otro área todavía le queda para llegar, esto es Monesterios, vale, y estamos a 108 kilómetros del cliente para descargar, y vamos a intentar descargar a primera hora, aquello está abierto a las 8, nosotros vamos a llegar sobre las 7 y algo, y así esperamos en la puerta a ver cuando nos descargan, y tenemos carga a las 2 de la tarde en los barrios, y carga en los barrios y para casa, hace 45, a ver lo que tardamos en que nos carguen en los barrios también, café, con leche, pero leche de bote, no leche condensada, y el café no es el mismo, no me gusta con leche, pero bueno, se me acabó la leche condensada, he dormido muy bien, ahora lo vamos a comprobar con la aplicación esta de, 6 horas 15 minutos, excelente, buena cantidad de sueños, tu creatividad y habilidades para resolver problemas han mejorado, ajá, me alegro mucho, sueños ligeros muy pocos, hasta luego entre profundo y re, profundo y re, bueno, la alarma ya se ha acabado, damos la aplicación, y nada, ahora en cuanto me tome el café, arrancamos, ¿vale? venga, buenos días, bueno, pues nos vamos, recalculando el recorrido, recalculando el recorrido, recalculando prima, el pueblo está ahí enfrente, el café no es lo mismo si la leche condensada por lo menos para mí el café no es lo mismo Estamos a 91 kilómetros de Sevilla 107 de cliente La Ponderosa Bueno, pues nada Ya estáis viendo Ahí van los paqueteros con las furgonetillas Están echando chispa Vamos para Sevilla, ¿no? Mi arma Allí dice, no se ne, en realidad no se ne, ahí ne, me tomé una tapita y una cerveza Y... Y unas aceitunillas que me pusieron Y después me vino el camión y ya me comí, porque me acordé que tenía que ir a la banda para tirar Y me comí en bocata y digo, esta noche vamos a hacer cena Y rápido hablé con la familia, la videollamada con mis chiquis y eso Y al sobre A la cama A aprovechar toda la hora posible Y la verdad que como no había ruido ni nada raro, pues he dormido Perfecto He dormido muy bien Yo pensaba que iba a un sitio a descargar y no, no, no voy a ese sitio Es que al verlo desde arriba Parece que toda la nave es la misma, ¿no? Yo voy a un centro de almacenamiento, de palé De la empresa que me ha... Que me ha cargado Que tiene por España un montón de bases donde... Subdista de palé a la empresa Y ayer por la tarde cuando llegué aquí Me lo dijo la compañera de la oficina Y me fijé bien, bien Hice una street view de palé Me lo ha llevado a la con Y me dijo Me dice, es que me ha dicho que va a tal lado Y digo, hombre, la dirección me pone eso Pero no No tenía yo razón Fijándote bien Claro, yo la primera vez que miré Puse la dirección en Google Maps Hice un satélite en mitad arriba Y vi La de Covia La cooperativa esa de la que es un supermercado La cadena de supermercado que es una cooperativa Pero no Esta empresa está al lado Y hay una valla que divide Hay un murete que divide las dos Ya no me quedan de diez O sea que Este es la del 7 El Culebrin Mira aquí Y mira ha llegado Claro, más que la anterior Me confundí con el nombre del restaurante Aquí era el sitio donde Donde yo quería parar Es una Repsolver Que tenía el área El Leo Un complejo Leo Pero bueno He estado mejor ahí arriba Que aquí tiene que haber un cerro frigorífico Ahí arriba Ahí arriba he estado mejor Es que hay veces que Aquí en España Por lo menos ¿Vale? Yo Encuentro con más facilidad Sitios donde Hacer descanso Por ejemplo El Polígono Este que montado Ahí hay sitio de sobra De sobra Y hay más calles Para poder meterte Por debajo del restaurante Que yo estuve Lo que pasa es que Llegué ahí Digo aquí mismo Me quedaban ya cuatro minutos Nada más Digo aquí mismo Me había dado una vuelta Yo aquí he hecho un descanso De 45 Y sé que no va a haber problema Si un pueblecito Era un polígono tranquilo Y de un pueblecito No hay problema ningún Bueno macho Es un pueble Málaga mismo Tú llegas a Málaga Cerca de donde yo vivo ¿Vale? Ahí hay zonas Que están urbanizadas Pero todavía no hay Construcción de edificios ¿Vale? Pero Hay zonas de aparcamiento Por ahí Y yo muchas veces Veo camiones ahí Haciendo noche Son portacoches O alguna lona ¿Vale? Y están ahí Apagan cada cita noche No hay problema Para entrar hasta ahí Y aparcarte Hay un montón De sitios Pero macho Te vas por ahí arriba Y está rocapao Las salidas en Francia Prohibido más de 3.500 Prohibido más de 7.500 Pero bueno Y los polígono Se las ida Hay gente que se mete Y yo no sé que hay gente Que se mete Pero Te arriesgan ¿No? Hay otras zonas que no Que se puede entrar ¿No? Pero No se me quitaba Bueno Después Vamos a hacer 10 minutitos Y cortamos ¿Vale? Ya tengo todos los vídeos De este viejillo Montado Lo que me falta Algunos Es Están montados Y guardados Dentro de la aplicación De edición Pero no están generados El vídeo En sí ¿Vale? Ya para poder ya subir Lo único que es Es ponerlo ordenado A A A generar esos vídeos Y ya está Y Tal como llegué a la casa Hoy los pondré Y los subiré a YouTube Y lo que voy a hacer Es subirlo Pero no ponerlo Como estreno ¿Vale? Sino ponerle una fecha Para que se estrene O sea Para que se Para que se pongan en público Y listo Y así No No Bombardea tanto Como Bueno 10 minutitos Ahora seguimos grabando Cuando lleguemos a Sevilla Buenos días Las 7 menos 5 Y ya estamos entrando Faltamos un poquito Para ya llegar A Sevilla capital Un poquito Ya estáis viendo Las luces Ahí al fondo ¿No? Pues En breve Llegamos Y una base De pantoja De polo 20 De pantoja De pantoja De pantoja D Gracias por ver el video Bienvenido a Mocebilla Welcome to Seville Total Producto oriental Ya veis la primera señal Fuentes de centenarios Prohibido más de 20 toneladas 20 por 19 Yo creo que ponía 19 En el siguiente cartel Prohibido más de 20 toneladas Que pone 60 Porque la gente entra con mucha confianza en la curva esta Pero Hay que ir A su velocidad Venga amigo, adelante usted que yo me voy a echar a la izquierda Que este carril de tierra Gracias amigo Vamos por la mañana vamos a tomar mucha huella para el trabajo Con prisa, huella Ninguna Lo que hay que salir un poquito antes Señores Vais tranquilos Aquí me hace un revoltijo Vamos a ver el perigo primo que lo veo Vamos a ver si no nos perdemos Vamos a ver si no nos perdemos closes Chuyente paso Es muy centre Chuyente paso Chuyente paso Y está Chuyente paso No parece que se va terminando la volante Pero No 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 Me está diciendo, me tiene en Cádiz, Granada. Correcto. Veis, ya veis, prohibido, el cuente centenario prohibido más de 20 toneladas. No, no podemos pasar. No, no podemos pasar. No, no podemos pasar. No, no podemos pasar. Aquí al rey derechito. Y de nuevo otro cartel. En cuente centenario hay obras y prohibido más de 20 toneladas. Yo creo que ya lo advierten varias veces. Y ahora ya aquí cuando están en la recta ya ve los carteles grandes. Están en los pórticos. No, no, no. Bueno, desvío obligatorio, vehículo 20 toneladas. Aquí ya veis los carteles ahí, veis. 20 toneladas a la derecha. Es la S31. Variante nueva. Bueno, variante. Yo no lo llamaría así, pero bueno. Han decidido ponerle variante por variante. Ah, lo veréis. Tiene regulación semafórica. Una limitación de velocidad a 40, creo que. Ahí hay un garabato de Ligo Primo, pero porque como todavía no reconoce esta salida, no está actualizado, pues te hace de tirar por la izquierda, ¿eh? ¿Veis? Esto que pone puerto oeste. Pues no, no es puerto oeste. Y aquí ya te marca que vas, si coges a la derecha, se pilla a 40. Es lanzas con la S40. Ya digo, Primo me dice que tire por aquí. Para volver a enlazar aquí. Hay una rotonda y te vuelves a enlazar aquí abajo. O sea que... Esto lo reconoce porque es nuevo. No hay actualización todavía. Veis, ya está aquí limitado a 60 y más para adelante se pone a 40. Y con semáforo. Recalculando el recorrido. Claro que sí, Primo. Recalcula tu ayuda. Ahí te la prende ya una vez. Los de Ico Primo son... En eso son más lentos que... Recalculando el recorrido. ¿Veis? Ya por ahí. Son más lentos que... Que Tontón o que en Garmin. Porque claro, pues... Las cartografías que utilizan esta gente de Tontón y Garmin creo que es de Telearla. Y esto están actualizando constantemente porque... Es su trabajo. Eh... Ya veis, ¿no? Las limitaciones, ¿no? Prohibido. Más de 40. Atención. Atención. Repete velocidad. Señales de radar, ¿ya? Ya te ponen... Te metes las cabras en el córra, ¿ah? Recalculando el recorrido. Recalculando el recorrido. La mueve. Borrar punto intermedio. Borrar punto intermedio. Borrar punto intermedio. Y ya se pone... A la dirección. Porque se ha quedado la bandera al atrás de la rotonda. Que ella marca... Porque tengo que pasar por ahí. No, no, por ahí no tengo que pasar. Le borra el punto de la entrada. Y ya... Ella... Busca el camino para llevar a la descarga. Sin problema ninguno. Ayer dije en el vídeo. Puente elevable. Esclusa. Son las esclusas. De hecho, esta carretera se llama carretera de las esclusas. Esa carretera se llama carretera de las esclusas. y con ca編. Si hui... Sab. En un asunto. Espera lo que la leadersRa está en las escas... Y con fama, La acción. Tieno. No. Tieno. Um... En un asunto. ¿No? prade. Conectio. Esto nos quitan a la mayoría de los camiones grandes, nos quitan de hacer el transito por ahí por el puente Centenario. Ya veis el cartel, ¿no? Ahí pone, atención, itinerario por puente de la Exclusa, regulado por semáforo. Fotosanción. Si te pasas el semáforo está en rojo y te lo saltas, hay cámaras. Y ya sabéis, la empresa va a recibir el regalito. Y el regalito lo va apagando. Hay que ir a la izquierda, el derecho está cerrado, ¿veis? De hecho tiene barrera, vamos, tiene que ser muy brutos para saltarte, no es el que te come la barrera. Ahora lo veréis aquí a la derecha que tiene las apas cerradas, ¿veis? Tiene las apas rojas y las barreras bajas. Y hay que tirar por el otro. maldicha. 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 y aquí está el cuartel a la derecha si no me equivoco no, más para adelante es la fruta copero es, ¿no? o algo así base militar, copero ahora lo veremos cuando cuando pasemos, pasamos por delante si, base copero ¿veis? ahí en el cartel base, copero, en la base militar aquí a la derecha aquí está la derecha aquí está la derecha a esto le llaman variante yo le llamo ratonero así esto es variante no tiene nada estamos ya muy cerquita aquí está la derecha del cliente aquí está la derecha Esto es nuevo Por donde hemos venido Excepto la entrada Y todo el resto Estaba, esto si que es nuevo Esto en Google Maps Lo veréis como un carril de tierra Hoy no estaba ni asfaltado Ni las medianas puestas Ni las guardarraíles Se ve como un carril de tierra Estaba ya preparado la base Pero no estaba asfaltado Que antes a lo mejor sería una carreterita Un carril para cada sentido Y yo no sé lo que sería De hecho aquí aparece como carril Como carretera Y la han ampliado Un carril de tierra Un carril de tierra Ahora nos tenemos que hacer aquí En el escalestre Y este tenemos que dar Unas pocas de vueltas Para irnos a dirección del cliente Aquí estamos Lo tenemos a 6 kilómetros Seville a la región Seville a la región ¿Qué pasa? y ahora tenemos que hacer una pequeña vuelta y ahora tenemos que hacer una pequeña vuelta y ahora tenemos que hacer una pequeña vuelta con la industria de la isla, por aquí tenemos que coger para coger la carretera que ya acaba por allí y ahora tenemos que hacer una pequeña vuelta aquí en los escalettes y esto y ahora tenemos que hacer una pequeña vuelta increíble, me tengo que abrir para hacer la rotonda porque si no me cierro me como y saco la OS del SEA está igual que tú no lo hayas visto, eso les da igual a ellos yo me meto, que hoy estoy visto, ahora yo tengo que rectificar la maniobra porque veo que me como por la derecha, me estoy cerrando mucho lo otro es y el problema es la culpa mía y el problema es la misma y el problema es que no hay que tenerlas 3 km y estamos en la descarga vamos a ver si no nos encontramos muchos camiones para descargar espero que no aquí estaba yo una vez también descargando que vine de a través maquinaria industrial venía de de Sondófen que pasé por el lago Constance me acuerdo este polígono me suena y descargué pues muy lejos de aquí si no aquí a ver, bien, no esta no aquí, a la derecha ahí en esta empresa descarga traía maquinaria industrial al recambio de maquinaria industrial para esta empresa desde Alemania siguiente redonda a la derecha ¿cuánto llevamos grabada? 25 minutitos unas más ya velnas el la derecha la derecha la derecha bro la derecha las 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 No hay. Me voy a caer Movimiento de camiones por aquí Ese coche está aparcado en la esquina Divinito Vamos a meterle un repellón Con placa Y aquí a la derecha Mirando que está la carretera rota Con un ventán de obra aquí Grupo armero Grupo logístico armero Que poco me gustan las chapas estas, colega Que poquito me gustan las chapas estas Bueno, pues ya estoy viviendo ahí adelante camiones con los coditos emitentes Y están justo donde yo tengo que parar para descargar Lo que pasa es que aquí está la base, está lo de Covira Está el grupo armero este también Y aquí se junta un cerro de camiones Y aquí no me puedo poner, ¿dónde está la puerta? Bueno, vamos a... Este es aquí donde tengo que descargar Vamos a intentar ponernos por aquí en un lado, no molestar Y aunque tengamos que dar la vuelta otra vez a la manzana Pero vamos a ir andando A llevar los papeles A ver que no digan Porque ya sé lo que me va a pasar Si me meto sin decinar Que me van a echar A los logos Lo suyo es Pararse aquí Es prohibido parar y estacionar Es que clama al cielo Clama al cielo Y aquí Y aquí Todo lo que se me tiene A ver Seguro aquí Puedo venir y meterle para acá Vamos a ver ¿Dónde estamos? Aquí Satélite ¿Dónde estamos? A ver, céntrate Haz la vuelta Y... Hay que dar un vuelto Aunque no veas Hay que llegar hasta el final otra vez Hay que llegar hasta el final Tenemos que venir aquí Por el que a la izquierda no podemos ir Me hacía que tirar la vuelta Y tirarla para atrás Pero si es que te obligas A ir hacia arriba Hacia la izquierda No puedo ir a... O sea, no puedo ir a la izquierda Te obligas a ir a la derecha Si hubiera la calle en obra, tío Podría parar en el lado de esto Pero es que hay un camión También parado ahí Vamos a dar la vuelta otra vez Y ya está Una vuelta a la manzana A ver si sea yo Ese de ahí Si no, pues... Es que meterme directamente Ya sé lo que me va a pasar Y ya habéis visto Cómo está eso de dentro Bueno, si no lo habéis fijado Ya os lo digo yo Está una revinta de palés Camiones suyos Porque eso es una empresa de transporte Es un poco obis Y... Es un poco obis Tengo las largas puestas No había ba dormido Allí no había... El contenedor está allí todavía Pues mira, yo no voy a dar más vueltas Yo voy a meter el tirón para adentro Y que sea lo que Dios quiera Es que si no, es que no Si esto no estuviera así Podría parar ahí en doble fila Tío, pero este no es A casualidad No estuviera el contenedor este Me apalancaba yo hoy Pero... Van tras andando A ver aquí... ¡Suscríbete al canal! Vamos parando aquí, equipo de protección obligatorio, casco, chaleco, vamos a ver, chaleco lo ponemos, casco también tengo, aquí los papeles, el resto de papeles, el resto de papeles, comienzo, vamos a ver, chaleco, vamos a ver, chaleco, 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 Vamos a cortar que no he cortado la navación Esto no falla, hasta las 8 no puede... Vamos a intentar dar la vuelta aquí, me mete aquí de cabeza, de culo para allá y para acá Y hasta las 8 no te dejan detrás Y claro, le he dicho a usted que está en la calle, ya le ha dado un vuelto y demás Y dice sí, ya sabéis que está en la calle hecha, está todo de obra y no puede... Y dice pero... Es que te lo van a decir, que hasta las 8... Buenos días Sí, no toca, no toca, no te preocupes Gracias 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 No toca a ningún lado, pues nos vamos para la calle El del container que estaba ahí, ha entrado también, pero no sé si ha entrado a la vuelta, no sé lo que está haciendo ahí Y la señora esta de la oficina que... Es que ni la oficina están abierta, yo creo que esa mujer es la que está ahí... No sé... Si es la mujer que está encargada de... ¿Qué está haciendo este hombre? No sé... Si está la cosa estrecha... Es que no sé si es tiempo que se haga la vuelta aquí... Este es el que estaba ahí apartado Para abajo no se puede ir Te obliga la flecha para arriba Pero tendrá que entrar de cabeza, yo creo que va a entrar esa nave a la izquierda, creo Bueno... Bueno... Vamos a salir nosotros... Sin con pena... No hemos roto nada... Y nos vamos a apalancar aquí a la derecha... No nos queda otra... No nos queda otra... Vamos a apalancarnos aquí a la derecha y volver a la otra vuelta... Ahora... A las 8 menos 5 por ahí... Bueno... Si tengo suerte y me puedo colocar donde estaba el container... Vamos a apalancarnos... Vamos a apalancarnos... Vamos a dar la vuelta... Esta es la historia de... En Córdoba me pasó igual... Cuando fui a descargar para esta misma... Compañía de Paleo... Llegué... Yo vi la puerta abierta... Y llegué... ¡Fum! Me enfilé... Bueno... Entré de culo... Y... Y... Y empezaron a llegar los trabajadores... Y llegó ayer encargado... ¿Este camión que es de aquí? No... Hola buenos días... No sé yo... He llegado... He visto la puerta abierta... No sabía los horarios que tenían de... Y entra el camión para no dejarlo aquí fuera en la calle... ¡No! El camión lo saca fuera... Y quedaban 5 minutos para las 8, ¿vale? Bueno... No, no hay problema... Yo lo saco fuera... Saqué el camión fuera... Entré con los papeles para adentro... Le di los papeles... ¡Venga! Pues ya puedes meter el camión... Así que fuera... Me hizo de sacarlo para afuera... Y ahora cuando ya eran las 8... Entré, le di los papeles... Y dice... Pues ahora mételo para adentro... ¡Ah! Perfecto, ¿verdad? Una maravilla... Pero bueno... Así es... El tema... ¿Qué vamos a hacer? Bueno... Yo creo que... Estaba allí con los coditos de emitencia... No está... Son menos cuarto... Y aquí tampoco me quiero meter... Se ve que está... Metió ahí camiones... Pero... Y aquí pues... Ponen los ñoscos estos... Para que no se pongan los camiones... Si... Donde estaba es el container... Ya no está el container... Que es el hombre que estaba ahí maniobrando... Y nos vamos a colocar nosotros... Bueno... Si no... Si no... Si no... Nos molestamos... Claro... Que eso es otra cosa... Porque... Ya estáis viendo... Que ve la... La dichosa obra esta... Tío... 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 Ahí está arrancando otro... Pues mira... Uno de esos huecos... Podría coger yo... Uno de esos huecos... Podría coger yo... Que pasará ahí... Bueno... Pues lo vamos a dejar aquí... Y ya veremos a ver... Como se resuelve el tema... Pues nada... Aquí nos vamos a... Aquí nos vamos a apalancar... Justo en la puerta... Aquí hay que usar casco... ¿Eh? Aunque ellos... Me parece que no lo utilizan... Pero... Aquí hay que utilizar casco... O sea... Que lo tengo ahí arriba... Vamos a sacarlo... Y ya casi... ¡Y ya! mancha... Un choro frigorífico que hay... ¿Dónde Etatacas... Casco? Casco! Casco mío... aquí... Me encorajó... Me hicieron de ponérselo... Que lo tienen puesto ahí... en el cartelillo deguru... ¡Suscríbete! Esperemos que de aquí nadie tenga que... Ahí hay un camión dentro A la 8 en punto lo que voy a hacer es... 8 menos un minuto Entraré para dentro A darle los papeles No le he puesto al sello, no se hace falta para el S8 Vamos a ver si lo ponemos ahora, ¿eh? El CMR sí lo tenía Sello y firme, pero este no Bueno, me lo he puesto Bueno, pues cortamos aquí, ¿no? Ya os contaré después cuando ya salgamos Y nos vayamos para la carga como yo Toda la descarga y el tema Bueno, pues son las 10 y media Y ya estamos descargados Recogidos, papeles, todo Y nos vamos... Nos vamos para la carga 2 horas y cuarto Nos dice la prima que vamos a tardar en llegar Y eso está perfecto Vamos a aflojar un poquito Porque me lo he dejado un poquito alto Porque al salir Lo levanto un poquito Como llevo la rueda gorda Como empiezo a moverse Empiezo a rozar las ruedas con... El chasis del semi remorque Y corta las ruedas Le pega bocado Y hay que levantarlo un poquito Hay que acordarse siempre Cuando entra en un sitio así muy complicado De levantarlo Para que no... Cuando tengas que girar la cabeza Para un lado y para otro El chasis del remorque No le meta bocado a la goma Que se las carga Bueno La carga bien Lo único que pasa es que no entiendo por qué Porque yo ya se lo he dicho Porque yo ya se lo he dicho Digo yo he dado... Porque esta gente no... Esta gente son los almacenistas De los palés Pero no gestionan nada Ahí hay una máquina, un ordenador Y claro yo no lo sabía Ahora os lo cuento Si no lo hubiera hecho antes Claro Sin problema ninguno Si es que la tecnología está para eso Y... Yo claro he llegado esta mañana Me habéis visto en el vídeo y tal Yo no sabía que había que registrarse Y pues yo pensaba que ellos mismos Los de Pacovi pues hacían la... La recepción Te registraba los papeles Igual que en Córdoba En Córdoba me lo hicieron manual Los mismos del almacén Me... Me recepcionaron la... Los papeles y... Y cuando me descargaron Me sellaron Ta 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 Y listo Aquí no Aquí lo gestionan A través del ordenador Pues yo voy Y me registro ¿Qué pasa? Que me han empezado a picar Porque mi camión estaba fuera Y estorbaba Y... He tenido que salir Y claro No sé lo que ha pasado Yo ya estaba a punto De terminar el registro ¡Pum! Le he dado Y por lo que se ve No he aceptado Las condiciones Higiénico-sanitarias Decía la... Y... Me manda un mensaje primero Diciéndome Su... Su registro ha sido correcto ¿Vale? Pues... Cuando vengo a coger el camión Para quitarlo Me dice... Me recibo un SMS Que me dice Su registro ha sido... Su registro ha sido correcto Váyase al camión Y espero instrucciones ¿Vale? Ya estando en el camión A la media hora Me mandan un SMS Me dice... Saque el camión del recinto Y su... Su descarga ha sido cancelada Por seguridad Digo... ¿Cómo? Me he movido el camión Me he venido Encontrado el aparcamiento Lo he aparcado Y me he venido a la empresa Digo... Oye, mira que me pasa esto Dice... Nosotros no te gestionamos nada Tienes que llamar el teléfono ese de... Y ya me he puesto en contacto Con una persona de Madrid De Chile Y... Y me dice... Sí, es que... No ha aceptado Digo... Yo creía que le había dado Pero bueno... No te preocupes Yo te lo gestiono de aquí Vale... Correcto... Ya está... Y a los 5 o 6... A los 2 minutos... Vamos... No he llegado el camión andando Recibo otro SMS Entro a la zona 4... Entro... Pregunto... Zona 4... Ahí... Voy... Y después ya ha venido un carretillero por mí... Al rato... Y ya me ha llevado para adentro... Y... Me ha abierto... Después el carretillero... Le digo... Los papeles para que me los seis... Me dice... No, no... Los papeles no me tienen que dar nada... Tu nombre y DNI... Le doy mi nombre y DNI... El número de referencia de la carga... Y me dice... Ahora ahí en la máquina... Le das al registro de salida... Y... Y para adelante... Y digo... Vale... Yo tengo que mandarle a mi impresa una foto de... De los... De los... CMR sellados... De toda la documentación... Para que ellos ya se tramiten... Que se ha hecho la descarga... Todo correcto y perfecto... Vale... Y... Voy a la máquina... Meto el número... Le doy... Y me sale... Empiezan a salir papeles ahí... Y cuando cojo los papeles... Es una portilla que hay... Tú abres... Sacas los papeles de ahí... Ya la veo... Y no corresponde... Ni la matrícula de la cabeza... Ni la matrícula del remol... Y digo... No creo que es... Y había un puñado de papeles... Claro... Los dos primeros papeles que yo... Que yo he mirado... No eran ni mi cabeza... Ni mi... Ni mi remolque... Que es raro... Y había dos papeles más... Y hablando con el muchacho... Me dice... Pero tú has comprobado todos los papeles... Y digo... Hombre... Me imagino que son todos iguales... Ahora... El tercero ya sí era el mío... Y el cuarto tampoco era el mío... Me dice... Pues eso es que... Gente que se está yendo... Y no está cogiendo los papeles... No sé... No sé después cómo van a gestionar... Que han descargado... O que han cargado... Es que no... No entiendo... Digo... Pues yo tampoco... Ya les he dejado allí todos los papeles... Que no eran los míos... Y ahora en la máquina... Que eso tampoco lo sabía yo... Porque si lo llego a saber... Si alguien me dice a mí algo... Pues yo lo gestiono así... En la máquina... Hay... O trípticos... Vale... Que te explican... Cómo tienes que hacer las cosas... Y hay un código QR... Que te dice... Descárgate la aplicación de chip... Y gestiona la carga y la descarga... Mediante la aplicación... Madre mía... Si yo llego a saber eso... Esta mañana no doy tantas puertas... Llego... Me aparco en una esquina... Hago la gestión... Me registro para... Me registro para... Para la descarga... Y después... Me registro... O sea... Me registro para la descarga... Y después pongo el correo electrónico... De mi empresa... Y no tienen ni que gastar papel ahí... Directamente le envían los... Los... Los papeles ya... Firmados y sellados... De la descarga... Se los mandan a mi empresa por mail... Que eso es un adelanto... Ya lo tengo... Ya me la he descargado... Ya la tengo ahí... Si hay algún viaje más... Que tengo que repetir para eso... Pues ya lo hago por ahí... Yo suelo mandar las fotos por whatsapp... Pero se las puedo mandar por... Automáticamente... Cuando hago la reserva para la descarga... Recibo los avisos por ahí... Y después cuando descargo... Meto el código... Mi nombre y mi DNI... Pa, pa, pa... Y automáticamente... El mail de mi empresa... Y... Y ya tiene mi empresa... Los papeles... Que los puede imprimir... Y salen... Como los que yo sacaba... Nada... Pues nos vamos pa... Pa los barrios... A Palmone... Vamos a cargar... El acero... Y para casa... Tenía cita de descarga... A las 12... Hora de llegar aquí... A las 12... Pero... Hemos sido capaces de... De llegar aquí... A primera hora de la mañana... Que abren a las 8... Yo a las 7 y media... Ya estaba ahí... No... Yo no me he dado cuenta... No lo he visto... Está en un cuartillo... Bueno... Pero nada... Ya así se aprende... Ya... Sé cómo se hace... Ya si hago otro día otra carga para acá... Con otra carga para... Para otro lado de chip... Que... Llamo por teléfono... Y le digo... Oye... Tengo que hacer esto por la aplicación... Sí, sí... Perfecto... No os preocupéis... Lo hago por la aplicación... Y cuando llego al sitio... Estoy el primero de los primeros... Claro... En ese tiempo... Desde que me ha mandado a mí el mensaje... De que estaba todo correcto... Hasta que... He recibido el mensaje... Que estaba denegado la descarga... Esos... Veinte minutos... Veinticinco minutos... Se han registrado dos camiones... O tres... Uno para descargar... Y dos para cargar... Hubiera terminado mucho antes... Pero bueno... Tampoco... No hay problema... Vamos a llegar... Dos horas... Son las... Llego allí... Paro... Como... Y ya esto... Aquí tampoco puede entrar antes de tiempo... Contento... Porque se ha salido el trabajo bien... Se ha descargado... Todo perfecto... Y... A otra cosa... Mariposa... Aquí vamos dirección... Cádiz... ¿Vale? Por la A4... Autovía del Sur... Y... Cuando lleguemos a ERE... Tenemos que desviar... Para coger ya dirección... Con los barrios... A Jerez... Por la A4... 34 minutos... Esto era la A4... Esto era la AP4... Ya no es AP4... Ahora es A4... Ya no es peaje... La verdad que bien... Voy a llegar... El octavo día... A la casa... Coincide... En fin de semana... Saldré el domingo... Ya dependiendo de la hora que llegue hoy... 45 horas después... Arrancaré y saldré... Bueno... Pues estamos a... 14 kilómetros... De la salida 84... Que la queremos que coger... Y... Y... Jerez está cerquita... Ya estoy viendo aquí... En el GPS... Que aparece... El aeropuerto... Y demás... Vamos a ver si podemos adelantar... Al con pie este... Que... Lo estoy alcanzando... Un poquito a poco... Pero... Levanto el pie... Porque viene en coche... Y... Quiero esperar el momento exacto... A poder... Adelantarlo... Y no cortarle el paso... No, ningún coche... Ah... Madre mía... Ah... Tiene una picita de... Una roñilla ahí... Las lonas... Hay... 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 Yo creo que... Hay unas mates... Y otras con brillo... Y... Yo creo que... Y yo creo que... Las mates... Agarran más... La suciedad... Ha levantado el pie... Un poquito... Se nota... Cuando se quita... Un par de kilómetros... Un kilómetro... A dos o tres velocidades... Se nota... A dar las luces... Para que nos echemos a la derecha... Y le damos la gracia... Esta... A cuatro... Esta es que está... Un poquito... Bachadilla... No bache de boquete... Sino... De ondulaciones... En la carretera... Bañeritas... Salto... Y va al camión... Se le tiene que tomar... Casi una biodramina... La ninguna... Todavía... Mira... La... 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 como tenemos cita a las 2 y vamos a llegar en una hora y 10 más o menos pues lo que vamos a hacer es llegar y vamos a comer bueno, yo voy a almorzar vosotros no se lo queréis depende de la hora que veáis el vídeo pero yo si voy a almorzar porque he desayunado entre que esperando y eso pues no he desayunado picoteado un poquillo de queso y cosas así que había ahí pero no y quiero almorzar, comer porque tengo la cita de carga a las 2 pero claro, a las 2 y ahora si pilla cambio de turno algo descarga, ata son 9 bultos y dan plancha y alguna bobina no sé lo que va exactamente pero si va a suiza, plancha seguro porque la primera descarga siempre lo que voy a llevar allí son planchas y la otra pues no lo miré ayer llegué, me fui al bar, me tomé una cervecilla allí en el bar una tapita, una cito niña y ya me fui al camión hice una videollamada estaré un poquillo más así y me metí de acá a dormir en el tirón, estaba cansado hoy mi chiquillo ya ha ido al cole tiene el ojito un poquito mejor veis, esta es la salida para Jerez en el norte y para el aeropuerto que está aquí bueno, el aeropuerto ya lo hemos dejado atrás pero se sale para acá y para allá y el circuito está para allá hace años que no voy al circuito en el 90 y tanto fui a ver un campeonato de mundo de moto pero todavía estaba a las 200 creo que estaba hasta el Cribillé corriendo estaban las callivas y todo no fue aquí qué bonito cómo sonaban las callivas ahora se han cargado el MotoGP con los cuatro tiempos de donde lo han cargado tanto control de tracción control de derrape no sé qué 500 y sin control ninguno electrónica la ajusta para la carburación y los controles a suspensión y eso para que a telemetría vamos pero esto de control de tracción y no sé qué rollo todo una 500 potencia ahí a lo bruto a lo salvaje y ya es tu control y el gas y el feeling que tengas tú con la moto como el Kevin Swan ese era un Pilotape madre mía qué maravilla el tío derrapando era mi ídolo Mike Duham Mike Rainey qué maravilla eso es lo bello control eso es la moto no lo da hoy miren la cosechadora que nos va a adelantar una cosechadora gente ¿por qué le dicen cosechadora? yo no se lo digo es que yo escucho a la gente a los caminos que llevan más años y decir cosechadora cuando pasan los manus estos los reno los cosechadoras ahí va a la izquierda adelantando voy a quitarle un poquito que no va a adelantar volumen line y esta es la salida nuestra la 84 Jerez Sur yo le he abierto he quitado las cinchas antes de entrar ya las tenía sueltas ya estaba dentro cuando antes de entrar dentro va a descargar ya le había quitado yo las cinchas y cuando he entrado le he abierto el culo le he quitado la la lola también la desenganchado y he elevado el techo una vez que he hecho eso le he abierto los portones para que sacara los paquetes de atrás del toque se meten por atrás y se sacan por atrás y una vez que he hecho eso pues yo ya mientras que he sacado la otra que le ha costado un poquillo de trabajo porque cuesta trabajo en vez de sacarlo yo ya tenía abierto el lateral derecho y las varas quitadas y los pilares quitados y cuando se ha puesto el quitar al lado derecho yo me he ido al izquierdo le he preparado al lado izquierdo y ya cuando él se ha terminado al lado derecho yo iba poniéndole ya varas para adelante pues cargándose se termina por atrás pero descargándose se termina por adelante pues ahí ya iba yo poniendo vales y poniendo pilares para adelante cerrando vamos y cuando él se ha ido para el otro lado ya tenía yo el lado derecho cerrado y ahora conforme ha ido descargando el lado izquierdo pues ya iba cerrando yo detrás de él cuando él ha sacado el último palet yo he hecho he echado la corredera el último pilar y y y listo bueno he bajado los cuatro pilares principales para abajo he bajado el techo al máximo y una vez que he hecho eso pues ya he metido las balas de las lonas y las he tensado he cerrado la hebilla y cuando terminamos me lavan las manitas y ya me he ido después a la máquina de los papeles ya me he descargado yo la aplicación la tengo ahí me registro en la aplicación y ya la próxima vez que tenga yo yo bajar material de esta gente ya lo hago yo por la aplicación llego me registro y automáticamente pum pum para adentro bueno de dinasidonia o que tiran vámonos esta carretera está que parece que vamos madre mía estáis viendo hay que esquivarlo porque es que como te metas por ese después que estés ahí empiezas a dar santo buenas ya los bachecitos este tramo final ya son mostales ya es el remate final que estamos ya a 8 kilómetros de la carga no opa lo habéis visto es impresionante va a unos 10 minutos aquí hay que levantar el control de velocidad y llevarlo a 10 porque es que vamos es morta son las 12 y media vamos a llegar antes de tiempo de la carga entonces ya para y como en todos los trabajos se come ¿no? ya lo he dicho no he desayunado muy bien pues hay que comer vamos hay que comer una rata vamos de fabada o lo que pille por ahí a dos menos cuarto por ahí pues ya me meto para dentro y me presento antes el primer puesto de control que hay que es de la seguridad que hay que chequean la matrícula y aquí hay que pendiente que aquí hay también un resalto que es mortal y ya que te chequeas la matrícula te dan la pegatina para para entrar dentro a la carga con esa pegatina se la tienes que dar al veis ya que está señalado aquí como peligro no es un salto vamos en todas reglas aquí aquí a 60 y poco voy ¿eh? a 60 lo he pasado y con todo y con eso es mortal y esta carretera es de la Junta de Andalucía autonómica 381 y los señores de la Junta de Andalucía tienen esta carretera que da pena pena no hablo de colores políticos porque no hablo de colores políticos digo la Junta de Andalucía que solo esté quien esté esté quien esté son los que tienen en esta carretera en condiciones que está en un estado lamentable lamentable va a la fluida de la huelicin y un coche de la huelicin ahí para arriba con las luces encendía hay una ambulancia vería y está la grúa y irán a ponerse para que no haya ningún accidente ya vi ya vi ya vi hay que hay que venir este último tramo ya con Milo vamos está fatal y esto no es estatal esto es autolómico de la Junta de Andalucía eso es lo que tienen que arreglar esto no parchearle como dicen todo y no parche pero está la garantía de esto con Cristo está la garantía de hecho un Cristo igual que es que no es que es que es que le ha marquievo ah Ahí va, ¿verdad? Todas las uniones de los puentes Hay que incorporarse y salirse Nos incorporamos en la 111 y nos salimos en la 112 Pero ya os digo, no voy a entrar en el tirón ¿Por qué? No sé si podría entrar por aquí Por aquí también podría entrar Por aquí, por esta por abajo podría entrar por ahí Y llego a la calle que... Pero bueno No sé si, efectivamente Por esta calle por abajo Y vas a parar A un aeropuerto Y esa calle es la que te permite También llegar a la zona donde voy a llegar Pero vamos Que es lo mismo Porque ahora lo que voy a hacer es aparcarme por fuera Ya veréis que hay más camiones aparcados Y ahora vamos a comer Porque son las 12 y media Hasta las 2 Estaré a las 2 menos cuarto ¿Estás viendo la señal del cerro? Que se da el paso a doblar ¿Sabéis de qué se dobla eso? Pues de camiones como este Por eso es que abrís un poquito para la derecha ahora Porque si no la rebañamos La he puesto tarde Un poquito antes Pues supone el intermitente Que no hay que ponerlo, señores Yo lo sé que no hay que ponerlo Pero si lo ponéis Facilitáis El circular en rotonda Porque el que está parado en un cerro de al paso No es adivino Y no sabe para dónde tú vas Yo por eso siempre lo pongo Siempre Y en la lucha con el de las dos escuelas No hace falta Vamos a ver No hace falta Yo sé que no hace falta Pero habrá que facilitar La conducción de los demás Hombre, claro Sí, sí Eso sí Pues entonces No me diga más Que no lo ponga Es que el día del examen Bueno, el día del examen Si ya me tengo que pelear Con el Con el Me tengo que pelear Con el profesor Con el examinador Pues ya me pelearé Con el examinador No, aquí Voy a entrar por aquí Voy a entrar por aquí Porque Ahora aquí giro a la izquierda Y después voy a girar aquí a la izquierda otra vez Si me da Si no Me quedo aquí en esta calle Recalculando el recorrido Prima, que estoy hablando Un poquito de respeto Por favor Estos son los señores de la autocaravana Extranjeros jubilados Que aparcan aquí Y van al Carrefour A comprar Si es cosita para la caravana Ahí ¿Cómo está el tema por ahí? Ahí está Topetado Es que ahí se pone la gente Que llega antes de tiempo Ahora han puesto aquí Vallita Ya para fastidiarlo ya del top Bueno, ahí delante De la cabeza amarilla esa Y entre la otra cabeza Que pollo Ahí que pollo Y ahí nos aparcamos Bueno, ahí que pollo Pero Hasta cierto punto Que pollo ¿Por qué? Porque hay una entrada y una salida De una empresa o algo Y la lona esa que hay ahí a la derecha Esa por dónde ha entrado Por dónde ha entrado esa lona Si hay ahí uno Ah, yo quepo aquí a la izquierda Hombre Yo quepo aquí Ya estáis viendo cómo está esto ¿No? De basura Es terrible Las lonas han entrado Pues subiéndose a la acera Subiéndose a la acera Han entrado Venga Pase usted Que no va a tener Un segundito de espera Que yo maniobre ¿Cómo vamos por ahí atrás? ¿Vamos bien? Vamos bien Vamos bien Bueno Pues ya hemos llegado aquí Ahora aquí Vamos a abrir un poquito así Y el techo Llevamos diez minutitos Casi once grabados Y ya pues son Doce treinta y nueve Hasta las dos de la tarde No podemos entrar Vamos a entrar a las dos menos cuartas Y ya está No hay más nada que decir Dentro no se puede grabar Ni la entrada Nada, ¿vale? Ya volveré a grabar después la salida Para decir que ya he cargado Y demás Y cortaré Y grabaré un poquito Cuando esté llegando a Málaga Para ya despedir Esta grabación Este último vídeo Del bloque Truck Block Nueve Sí, el nueve ¿Vale? Ahora está subiéndose Se está Liberando todos los días El ocho Y ya está ¿Vale? Venga, hasta luego Y gracias por suscribiros Por seguir Los vídeos Comentar Importante comentarme Comentáis un montón de gente Y la verdad que Todos los comentarios Con un buen rollo Y pueden Animándome Muchas cosas Que yo no sé Pues me las comentáis Ah, pues mira Esto es esto Esto es lo otro Y la verdad que os lo agradezco Venga, muchas gracias a todos Hasta luego Buenos días Hoy es 12 Ayer no grabé nada Cuando salí de cargar Porque No Estabas Reventado Y Y Y no me dio tiempo Por la cámara Y cuando salí Pues Me quedaba Una Una hora y poco De disponibilidad Y Seis horas Ayer Voy a cargar Seis Entré a las dos de la tarde Y salí Seis Siete Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete A la ocho Ocho horitas Le digo ocho horitas Seis horitas A las ocho de la tarde salí Terrible, eh Lo de ayer Terrible Terrible No No tiene nombre Y Y Y Y me puedo considerar De los afortunados Porque delante mía Cargó un chaval Que llevaba allí Desde la once De la mañana Desde la once De la mañana Que entró No No Lo de Lo de De la carga Y el nacer Y no No tiene nombre Vamos No tiene nombre Yo tenía ya cargado Dos bobinas Me sacan de Porque eso Hay varios Varias secciones Cargué dos bobinas En la primera puerta Entré a las dos menos cuarto Me registré Me dieron La pegatina que te dan Un papel que te dan En la gabina de seguridad Que es con el Que te identifica el camión Unos codios Para la referencia De las cargas Y tal Vale Voy para adentro Aparco el camión El otro apunte Ya había un compañero mío Que llevaba allí tela Y se fue De la tarde Porque no le aparecía Un paquete Y Fui Entré allí A la oficina De esta gente Y Buenos días Buenos días Y usted No Entro Buenos días Buenos días Y había allí Cuatro o cinco Trabajadores de ellos Me dice Era a las dos menos cuarto Me dice Pasan a las dos y cuarto Dos y media Es que estamos haciendo El cambio de turno No vale Me fui allí Fuera con mi compañero A esperar Y allí Un montón de camiones Allí esperando Todo igual Cambio de turno Vale Llego Ya habíamos allí Cinco o seis camioneros Entregando los papelitos Y ahora pues Empezamos a hablar Me manda Vete a la puerta Que allí me he cargado Las bobinas Vale Llevo tres bobinas Una de siete mil kilos Otra de seis mil kilos Y otra de tres mil kilos Y llevo palés con plancha Cuatro de cuatro mil kilos Y dos Que suma No llega a dos mil kilos Pues para cargar eso Seis horas Seis horas Ya cuando tenía cargada Las bobinas y todo Y estaba en el lado De las planchas Pasa por allí El operario Y digo Escúchame Que nada más que me falle Tengo todo preparado Las cinchas Todo en el suelo Los antideslizantes Que me falte nada más que la plancha Échamelo anda Y me miro y dice Es la hora de mi cafelito La hora de mi cafelito Y se puso yo a tomarse un café Y me tuvo allí Cuarenta y cinco minutos más Y ya porque me asomé Con la cara que me ha llegado al suelo Y estaban ahí charlando Estaban Digo bueno ¿Qué? ¿Llego yo a mi casa hoy O qué? Venga, venga Te lo voy a hacer Te lo voy a hacer Y al final no he llegado a mi casa Al final no he llegado a mi casa Porque estos señores Pues tienen su Que yo lo entiendo Y lo respeto ¿Vale? Tenéis vuestras cositas Vuestros horarios Vuestras Pero macho Ay Dios Nada más que tenéis que entrar En la reseña de Google Y ver lo que pone En la reseña de Google Que no soy yo El único que se queja ¿Sabes? Nada más que tenéis que entrar Y mirad Es Es muy fuerte Pero bueno Dios tiene enganado Eso y Y nosotros no Nosotros no sabemos Cuando vamos a comer No sabemos cuando vamos a parar No sabemos cuando vamos a Poder ir al cuarto baño No sabemos nada Nosotros es Palante Por eso no entiendo La poca empatía Yo no me estoy quejando De mi trabajo ¿Vale? Lo que me quejo es De la poca empatía Porque Tú tienes Tus reglas Tus normas Pero escúchame Que todo eso Me afecta a mí También Hay que tener un poquito De De empatía Pues no Nos vamos a comer A las seis de la tarde Se van a comer ¿Vale? Y de allí De esa palestra Tartato No quedan ni las moscas Pero bueno Vamos a ver Os vais a comer Y no se queda nadie De retén Esto Que nos quedamos allí Ahí te tienes que quedar Con los brazos así Cruzados Esperando a que terminen Ellos de comer Lo más normal Es que haya Que haya un retén ¿No? Que se va La mayoría se va a comer Y se queda un retén allí Trabajando Cargando camiones Y cuando termina El primer grupo de comer Ese grupo Lo cambia Y se van ellos a comer también Eso es lo más normal ¿No? Eso es lo que yo Pues no No Ahí está Y no No te No te enojes mucho Porque No te enojes mucho Porque yo por ejemplo Me quedaba Me faltaba por cargarme La bobina de tres toneladas Y Es igual Había allí Un compañero Polaco Que también llevaría allí El muchacho Tela Un segundillo Que llevaría allí El muchacho también En telas ¿Sabéis? Pues Macho Si sabes que Estás allí Para cargar ¿Por qué no te preocupa? En saber En saber Ya se han nivelado En saber Que te van a cargar ¿No? Digo yo ¿No? Pues yo cuando Cuando me dan La Mi oficina Me da El 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 porte Yo sé El peso total Sé dónde tengo que ir a cargar Y sé dónde voy a descargar Sé el número de bustos ¿Vale? Pero lo que no sé es Qué material es Si son bobinas Si son cachas No lo sé ¿Vale? Un poquito de agua Pero cuando Entro a la oficina Con la pegatina Esta Que me dan En la entrada Ahí en ese momento Es cuando El encargado Que está allí Tiene los albaranes Y yo le pregunto Digo Escúchame ¿Qué es lo que llevo? Y me dice Pues mira Lleva plancha De dos metros Plancha Llevas dos No De dos metros Llevas cuatro De dos metros y medio Llevas dos Y llevas tres bobinas Siete Seis Y tres Son las toneladas Más o menos ¿Vale? Siete mil y pico Seis mil y pico Y tres mil y pico Y en ese momento Claro Vamos a ver Yo Como ya lo sabéis Llevo seis meses Nueve meses en esto Y mi experiencia Con la estiva Pues Es la que es ¿Vale? Yo voy aprendiendo Conforme voy Estivando Cargando Pues por eso Lo que tengo que hacer Es Lo primero Es preguntar Digo Bueno y esto Más o menos Ya cuando me dijo Lo que llevaba Digo Bueno pues Tres bobinas Las bobinas Van en las cunas ¿Vale? No hay No hay duda Las bobinas Van en las cunas Ahora lo que tengo que saber Es Al meter las tres bobinas Que distancia Me queda libre delante Y que distancia Me queda libre atrás Porque entre bobinas Tiene que haber Mínimo Cuarenta centímetros ¿Vale? Es la norma Que Que exigen Tiene que haber Cuarenta centímetros Pues yo entre bobinas Lo que ponía Era Una Una tapa De 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 La cuna Que tiene Cuarenta y algo ¿Vale? Metí La bobina De siete toneladas Dejando Dos Dos tapas De cuna Tapar Dos partes De la cuna Con dos tapas Tapar ¿Vale? A partir de ahí Metí la de siete toneladas Después Metimos La de tres Dejando Una tapa Entremedia Cuarenta y tantos centímetros Es que estas bobinas No son muy pesadas Pero son muy anchas ¿Vale? Son de un metro y medio De larga Cada uno De ancho Cada uno Y Y después metimos La de seis Bueno Metimos la de siete Y la de seis Y ahora la de tres Era en otro portón ¿Vale? Me voy Saco el camión De donde me carga Del pórtico Donde me carga Me aparco fuera Fuera Habíamos ocho Nueve camiones más Me aparco fuera Y ahora Pues estaba el rato Allí con un compañero Detrás de mí Un hombre Aquí de Málaga También Un hombre Con treinta y tantos años De Subió los camiones Y Y nada Pues El hombre También le faltaba Llevaba allí De las once De la mañana También llevaba allí De las once De la mañana Y le faltaban Dos bobinas más O sea Te sacas Tienes las bobinas Esparriadas De un lado a otro Bueno Vamos a ver Si sabéis Sabéis Lo que va a salir Al día siguiente Porque no se reúne Todo en un punto ¿No? Y si tú tienes que cargar Cuatro bobinas Pues entra Te cargas las cuatro bobinas Fuera Te vas fuera Asparcas Y ata Y a ver que ate Papel y a volar No Ahora entra aquí Dos bobinas Claro Ahora sale Y tienes que esperar Otra vez turno Para donde es La puerta que tiene que entrar Ya Ahora pues Bueno pues Ese hombre Estábamos allí Eran las seis Menos algo Y sabemos Que a las seis Se van a comer Y estaban allí Paletizando Bobinas Porque el polaco No tenía cuna ¿Qué pasa? Pues tienen que paletizar Las bobinas Y el polaco Llevaba bobinas pequeñitas Pero llevaba El camión lleno Y ahora pues claro Ahora están allí Los que paletizan La paletización Ya estaba hecha Pero claro Ya había un torito allí Metiéndolo Toda la paletización Y extendiéndola en el suelo Y ahora el gruista Ya pues te para Ya no entra ningún camión Hasta que no ahora Cojas todas las bobinitas Y las pongas en los palés ¿Vale? Y ahora una vez puestas en los palés Hay dos operarios más Que es lo que meten Unas cinchas que le meten Unos flejes Para unir la bobina Al paletizado Mientras está haciendo eso Allí no puede entrar ningún camión A mí me faltaba la de tres Al compañero le faltaban dos Una historia Ahora el compañero este detrás de la mía Sale de allí uno Y dice Escúchame Después de estar allí Tela, eh Espera Tela Dice Mira que tu Una de tus bobinas No está aquí Está en el otro lado ¿Qué organización tenéis? Si tenéis un hombre allí Un camionero allí Dos horas parado Vale, dos horas, ¿no? Para cargar después de esas dos bobinas Estuvimos allí cerca de dos horas Parado Y ahora la bobina Yo estoy esperando para entrar aquí Y cola Y ahora la bobina no está aquí Bueno, una de ellas La otra sí estaba Y me tengo que ir Y me tengo que ir A otro portón A cargar esa bobina Y volver aquí Y me los malos le dijeron No, tú entra allí Que te cargues la bobina Y te viene del tirón para acá Y te mete aquí del tirón Ya, claro Ya les creía la vergüenza Ya les daba vergüenza Y me fui yo para el mismo Que le había hablado con él Y te digo Oye, que a mí me faltó Una bobina de tres toneladas Tío, que es que Una bobina de tres toneladas Ah, espérate Se metió para adentro Empecé a meter los papeles Vale, venga Al culo aquí Métete aquí ¿Entiendes? Si no digo nada Allí me quedo esperando yo Hasta que a él se le ocurra Mirar el papel Ay, que la bobina de tres toneladas Que está aquí Y me dice Cuando termine el torito De sacar la bobina del polaco Mete el camión tú Claro, porque si meto el camión Del torito ya no puede entrar ni salir Pues ya me he cargado La bobina de tres toneladas Una vez cargado Me tiro para Para el paletizado de chapa Que está por detrás Doy la vuelta A aquello Al complejo que es Y Manioblo allí Allí había Cuatro o cinco camiones De mi empresa había varios Y bueno Me coloco Pues ya Como yo sé lo que hay que hacer Pues ya abro mis lonas Tiro las lonas para atrás Me pongo los Ya tenía los antidelizantes puestos Desde por la mañana que llegué La mediodía que llegué Y Pongo las pinchas en el suelo Las que van Abrazando la placa ¿Vale? Las pongo en el suelo Pongo mis cinchas Para quitar Las varas ya las tenía que quitar Las pongo en el suelo Porque yo abro los dos lados A mí me gusta abrir los dos lados Y ya tomas cómodos Pongo todas las cinchas que voy a utilizar Las cantoneras Todo preparado Para adelante y para atrás ¿Vale? Todo preparado Y pasa por allí el operario Que yo sé que Que es de allí De las placas Y digo Oye que Que tengo el camión listo Me falta Le voy con los papeles Digo Que me falta esto nada más Y se ¿Ven la hora de mi cabelito? Te entran Los Todos los demonios Te entran La hora de mi cabelito Y para decir Y la mía ¿Cuándo es la hora mía? ¿Cuándo es la hora mía? Y yo sabiendo La disponibilidad que tenía ¿Entendéis? Que eso te 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 Lleva a los demonios Claro No tienes que morder la lengua No puedes definir Porque Pues me tuvo allí Unos 45 minutos 45 o 50 minutos En el caso Más allí no hay nadie ¿Eh? Nadie Me han quitado del medio Ya apareció Y Vi de entrar A los flejadores A los que flejan Y yo fui para dentro Y salió Salió Me entiendes Miento Salió Un culo Con un torito Y yo Ah El compañero El compañero Digo El compañero Coí los papeles Y fui para dentro Y estaba allí Con la taza de café ¿Vale? Una taza de café No un vasito Una taza Como la de la casa Una taza Y Charlando con los compañeros Y yo Bueno ¿Qué? ¿Me voy a mi casa hoy o qué? Sí, sí, hombre Ahora que te va a ir Venga Te voy a ir Bien Bien Dame los papeles Te lo tomas Ya está Me he hecho las placas Lo alto Y ahora me tengo que poner A atarlo todo Que no es echarme las placas A atarlo todo Pero es más La bobina ya Después se lo tenía atado Ahora el tiempo Que estoy allí esperando Pues lo aprovecho Atando bobina En vez de poner Me ha tomado un café Me pongo acá las bobinas La bobina Y las tapas De las cunas Que también hay que atarlas Porque no las va a llevar Dando vueltas Dentro del cementerio Porque Me puse las placas Las de todas Pues yo salí A las 8 8 y largo De bien Y claro Me quedaba una hora De conducción Y Dijo Pues mirad Tiro Me metí la automista En la P7 Y ahí en Manilva En el área que hay en Manilva Pues ahí me he quedado Fui a preguntar Digo Si tenía ducha No No tenemos ducha Digo Un área de servicio Con un aparcamiento Para camiones Y no tenéis ducha Digo Que yo sé Que no es culpa tuya Es una muchacha Digo Yo sé Que es culpa tuya No es ahí Pero en eso Área de servicio Con no sé qué Aparcamiento para camiones Y ahora llegamos Y que los camiones Tenemos que duchar No Que no tenemos ducha En el camión Ya Ya Yo lo sé Y Bueno Bueno Pues nada Me viene el camión Te leé algo Y me conté Bueno Hablé con la familia Mi chiquillo llorando Porque Él pensaba que yo llegaba ayer Por la tarde Noche Y ya pues Hablé con él Y se lo dije Digo No te preocupes Que mañana por la mañana Antes de que te despiertes Está papá con churros Y chocolate en la casa O sea que ahora Cuando pare Ya lo tengo Todo recogido También Ayer antes de entrar Cuando comí Antes de entrar a las dos Pues ya recogí Mis bolsas O recogí todo Pensando eso Digo bueno Pues Dos, tres horitas Cuatro horitas Como mucho Y claro No me voy No pues seis Vale Y el que llega El que llega Con la disponibilidad intacta O sea que ha arrancado cerca O a vine de Málaga O lo que sea Y viene con dos horas completas Pues no entra Pero yo ya venía También me he levantado A las seis de la mañana A cien kilómetros de Sevilla A arrancar a las seis de la mañana Ya había consumido Y La hora es llegar a Sevilla Más Después las dos O sea O sea Todo lo que Tuve que esperar allí Porque yo a las siete y media Estaba en Sevilla Ya para descargar Salí de allí A las diez y algo Diez y media Todo eso se va a En el tiempo Se va consumiendo A las dos horas y pico Para llegar A A A los barrios A los barrios Y te meten allí Se lloran más Pues Cuesta casi el tiempo Y ellos cuando termina su jornada Se cogen sus cochecitos O su autobús Porque también tienen sus Autobuses Que los llevan Los reparten Después no los reparten Tendrán sus paradas Estimuladas Allí Por la zona En que no tiene Su cochecito Y su moto Y a su casita A dormir calentito Ducharse calentito Y uno tirado En la carretera Porque los señores Se pegan seis horas Para cargar Y hay Uno Dos Tres Cuatro Cuatro puentes De grúa Cuatro puentes No De movimiento Cinco puentes De grúa Hay cinco puentes Trabajándolo Eso Yo sé que es culpa De los trabajadores No es Eso es la empresa La que organiza Cuántas grubas Tiene que haber Trabajando Es que eso Se les acumula El trabajador Así Es que si nada más Que tienen tus dos tíos Y claro Mover Esos puentes de grubas Y esas bobinas No se mueven Como si estuvieras Cargando tu Paquete de arroz No Yo Bobina De mucha tonelada Y eso Moverlo No es mover Se tarda Bueno Ya está Ya está He hecho Once horas Y vuelve a mi casa Y nada Pues despedimos aquí Este viaje Y ya voy cargado Con el siguiente Que voy a Suiza ¿Vale? Descargo en Basel Y En Basilea Esta vez A ver si puedo grabar Colega Hablaré con él Digo Amigos Quiere salir En el vídeo De Youtube Es muy buena gente Ya lo veréis Aunque Esta vez No solo llevo Planchas Para ellos También llevo Bobinas A lo mejor Cambia de sitio Porque yo Allí donde Descargo Las planchas No he visto No he visto Puentes De De grubas Para descargar No se llevo Y Y después El siguiente Que vamos Es Por encima De Zuri Cerca del Lago Constanza Vamos A descargar Una bobina La de 6 toneladas Creo que Las planchas Y dos bobinas Se quedan En Basilea Y otra De las bobinas Se va Por encima De Zuri Acerca del Lago Constanza Ya después Pues Nos dirá Donde cargamos Y que cargamos Bueno Pues eso Despedimos Aquí este viaje ¿Vale? Gracias a todos Por seguir El canal Por comentar Daros like Ve los videos ¿Vale? Venga Adiós Chao